En la figura podemos ver un perno de anclaje que es utilizado para fijar elementos de máquina o estructuras al suelo. En este caso vemos que el perno de anclaje penetra en el suelo. Aquí debajo tenemos la cabeza del perno, el cuerpo, y sobresale sobre la superficie un ojal sobre la cual se colocan generalmente cables o elementos para fijar la estructura o máquina. En el caso que nos compete vamos a considerar que en la base que está bebida en concreto se ha producido una falla a lo largo de estos planos. En un primer plano inclinado a 45 grados y luego un plano vertical hasta la base del perno. Vamos entonces a determinar que carga P tuvo que haber sido aplicada de manera vertical para haber producido estas dos fallas en alrededor de todo este perno. Además vamos a considerar que la resistencia en cortante en esta sección del material base es de 4.5 megapascales. Mientras que en este plano la falla se produjo por esfuerzo normal y la resistencia del material en este caso es de 3 megapascales. Vamos además a considerar que en la base del perno no hay ningún tipo de adherencia sobre el terreno. De manera que aquí no hubo ninguna restricción. Entonces para determinar esa carga P vamos a en primer lugar a hacer un pequeño diagrama de cuerpo libre aquí en la derecha. Estamos aislando la parte que finalmente quedó adherida durante la falla. Es decir el perno de anclaje más la zona o el volumen de material que falló. Entonces inicialmente vamos a colocar la carga P en la dirección que ya conocemos y esa es la carga que queremos determinar. Esa carga P tuvo que haber superado al menos en el momento de la falla haber equilibrado a dos tipos de falla o dos tipos de carga. Entonces vamos a identificar las dos áreas diferentes de falla. Una primera área azul que ha fallado por esfuerzo cortante. Mientras que hay otra área o si lo queremos así considerar como un volumen que ha fallado por esfuerzo normal. En el caso de la que falló por cortante la carga que se oponía en esta área iba en esta dirección o estaba en esta dirección. Llamemos este es el punto B y este es el punto C. A esta fuerza la podríamos llamar FBC. Mientras que en el plano inclinado se nos dice que la falla fue por esfuerzo normal. De manera que la carga que se oponía antes de la falla era perpendicular a esa cara y la vamos a llamar F de AB. Por supuesto que esa fuerza no está ubicada en un punto sino en la periferia de toda esta zona tronco cónica. Por lo tanto también aparece este lado. Este es FAB. Si analizamos las fuerzas entonces en este elemento podemos predecir que la fuerza P tiene que haber superado tanto la fuerza BC como una parte de la fuerza AB. es decir, la componente en Y. Entonces, si esta fuerza B la descomponemos en Y y en X, la parte que está en Y se sumaría a FBC y esa es la resistencia que se oponía a P. Es decir, que si hacemos un equilibrio en Y nos haría que la carga P para producir una falla debe ser al menos igual. Es decir, que la fuerza B es igual que la fuerza de resistencia en BC más la componente de AB en dirección Y. En este caso sería FAB por, si este ángulo es de 45 grados, esto sería por coseno de 45 grados. Por lo tanto, si queremos conocer la carga P deberíamos conocer las dos fuerzas que se oponían en los planos tanto azul como morado. Esas fuerzas podrían ser determinadas recordando el concepto de esfuerzo y de cortante y normal. Recordemos que el esfuerzo normal no es más que la distribución de una carga en una determinada área. Es decir, la intensidad de fuerza por unidad de área. De manera que la fuerza se puede calcular como el producto del esfuerzo por el área en la que está aplicada. De la misma manera podemos hacer para cortante. De manera que una carga cortante puede ser determinada como el esfuerzo cortante multiplicada por un área. En el caso que estamos analizando, FBC representa una carga cortante. Por tanto, esa fuerza FBC se puede determinar como el producto del máximo esfuerzo cortante por el área en la que estaba aplicada. En este caso, este máximo esfuerzo cortante viene siendo los 4.5 megapascales de resistencia del material. Mientras que para la fuerza AB tendríamos un producto entre el esfuerzo máximo aplicado, que sería de 3 megapascales, por el área en la que estaba aplicada. Podemos entonces proceder a hacer el cálculo de las dos fuerzas. Iniciemos con la fuerza BC, que sería el producto del cortante máximo por el área. De la sección BC. Recordemos que el área de la sección BC es el área de una superficie cilíndrica. Reemplazamos. El máximo viene siendo los 4.5 megapascales. Megapascales serían newton milímetro cuadrado. Multiplicamos por el área de una superficie cilíndrica, que sería el perímetro de la circunferencia por la altura. Es decir, esta altura que estamos viendo aquí, de 30, por el perímetro, trabajando con este radio de 25. Entonces, 2pi por 25 por la altura de 30. Esa área quedaría en milímetro cuadrado. Podríamos simplificar y hacemos el cálculo. Aquí tendríamos entonces que multiplicar 4.5 por 2pi por 25 y por 30. El resultado sería 21.205 newton. Asimismo, podríamos entonces ahora proceder con el cálculo de la fuerza AB. En este caso sería el esfuerzo normal máximo aplicado sobre el área en la que fue aplicado, que es el área de este plano. Pero recordemos que este plano da la vuelta, es decir, es circunferencial. Es la superficie lateral de un cono truncado. A eso le llamaríamos el área de AB. Entonces, el esfuerzo máximo que se superó o que estaba aplicado en ese momento, era de 3 megapascales. Es decir, 3 newton milímetro cuadrado. Y ahora tenemos que entonces calcular esta área AB, que viene siendo el área de todo este plano circunferencial. Esa área circunferencial podríamos calcularla de una manera análoga como hicimos el cálculo de la superficie cilíndrica. La diferencia es que aquí el radio no se mantiene constante a lo largo de toda la longitud de la superficie que vamos a calcular. Aquí el radio inicia en un valor y va creciendo hasta un valor final. Podríamos entonces simplificar el cálculo asumiendo que este cono, podríamos simplificarlo como un cilindro. Pero un cilindro con un radio intermedio. Es decir, si consideramos que este es el punto intermedio de este plano. El de abajo es el radio menor. El de arriba es el radio mayor. Si consideramos este radio, vamos a llamarlo el retraso. Es como si estuviéramos suponiendo que en vez de tener un plano inclinado, lo que tenemos es una superficie cilíndrica. Pero en este caso la altura sería toda la longitud de este plano de aquí. Entonces, el área de todo este plano circunferencial sería el perímetro en este punto, que sería 2pi por r trazo, por la altura que en este caso sería toda esta longitud. Entonces, reemplazando en la ecuación de abajo tendríamos 2pi por el r trazo. ¿Cuánto sería este retraso? Observemos entonces aquí que trazamos una línea aquí. Este primer segmento corresponde al r menor y viene siendo 25 milímetros. Entonces, tendríamos 25, pero hay que sumarle este otro tramo de aquí. Ese otro tramo es la mitad, digamos, de este lado del triángulo. Observemos que tenemos 50 milímetros de altura. Si el ángulo es de 45, quiere decir que todo esto es de 50. Por lo tanto, la mitad son 25. O sea que el r trazo es la distancia que hay de aquí a aquí, que estamos marcando en rojo, serían la suma de 25 con 25, 50. Y ahora multiplicamos 2pi por r por la altura. En este caso es toda la superficie, así la longitud de esta superficie. Esa superficie o esa longitud la podríamos calcular de esta manera. Si conocemos que este lado es de 50 y además que el ángulo es de 45, entonces esa longitud sería 50 coseno de 45. Ahora, eso nos daría milímetros cuadrados que se cancelarían con estos y el resultado lo tendríamos en newton. En este caso tendríamos 66.640 newton. Bien, con estos dos valores de carga podemos reemplazar en la primera ecuación y obtener el valor final de la carga P que produjo la falla. Reemplazando tenemos que P sería la sumatoria de 21.205 más 66.640 por el coseno de 45. Eso nos conduce a un resultado final de aproximadamente 68.300 newton. Esta es la carga que tuvo que haber sido aplicada para producir simultáneamente una falla en el plano inclinado y una falla en el plano vertical. En el plano inclinado la falla fue por esfuerzo normal, mientras que en el plano vertical la falla fue por cortante puro.